... Chaparro siempre fue un filio prodigio para su padre. De chico, buen estudiante. Pero el centro de su existencia pasaba por otro lado. La pasión por el valor. Ya era fundamental para él. Su vida giraba en torno a ese amor al punto que del resultado del domingo dependía el humor que tendría durante el resto de la semana. Chaparro se sabe, ya adulto, un argentino de buena madera. Para defender al país en cualquier actividad, antes de ser idóneo, hay que ser buena persona. Y Chaparro, por lo demostrado, nunca faltó a clase cuando le tocaba recibir esa lección. Gracias, Mike. No, ¿qué? Gracias, güey. Qué molés. Dejá dormir, dejá dormir, por favor. ¿Ya es la hora de entrenar? ¿Sí? ¿Ya? No. Un ratito más, un ratito más ahí, güey. Esperá. Bueno, buen día. ¿Cómo está? Vamos a ver, tempranito, ¿oh? Vamos a ver la tele para ver deporte, un poco de noticias, a ver qué es lo que va a pasar hoy. Saludos a ti, con su paro, no está viendo. Levante la mano, Twitter, levante la mano, que estamos en confesiones y retraso. Una última motivación suya y también saludos a la llena. En el temperamento de Chaparro, todas las quimeras tienen cabida. ¿Qué es lo primero que hace? Soy religioso, sí. No soy atleta de Cristo, pero mi amigo, mi hijo Agustín. Está allá en Argentina. Está en Argentina. Bueno, llega el baño. Hasta acá no van a querer entrar. Me van a dejar un ratito. Ya vuelvo. Llegó al Barcelona con las valijas que hace años llevan el mismo equipaje. Amor por la profesión y por la pelota. Vamos a preparar el desayuno. Y ahora presenta la estrategia del mate. Hay que saberlo preparar, pero se aprende rápido. Se pone más o menos hasta un poquito la mitad del mate. El mate es este. El famoso mate. Acá dice una inscripción que dice Recuerdo del Gauchito Gil, que es un santo allá en Argentina. Dice Chapa Mercedes Corrientes, que es la provincia de Argentina. 14 del 12 de 2001. Este lo tengo desde el 2001. Me acompañó a todas las concentraciones, a todo el lado. Se pone la hierba ahí. Este es el mate. Esta es la hierba. Esta es la bombilla. El costadito. Le ponemos un poco de azúcar. Si vamos, colocamos el agua. Y listo. Este es el mate. Conozco gente que carece de dinero y tiene mucha elegancia. Otros que carecen de elegancia y tienen mucho dinero. Me gusta estar deportivo y a veces me pongo un blue jean y una camisa tranquilo. La soledad muestra su imagen más preocupante. Sí, es duro. Es duro porque, por supuesto que yo tengo lejos a toda mi familia. Y se hace bastante difícil. Pero yo creo que lo más importante es el apoyo de mis compañeros. Cuando perdió el campeonato con Barcelona, Chaparro quiso, pero no pudo adelantar los relojes. Para que termine su tarde triste. Pero se sabe. El tiempo nada entiende de sentimientos. Solo pasa. Solo pasa. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, la verdad que fue un gusto verlos tenedos conmigo. Un saludo muy grande al abogado, a todos los del programa, los protagonistas. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes mi mañana. Y bueno, un abrazo grande. Chau, nos vemos. ¿Qué es lo que pasa, camaleo? Calma la envidia que me tienes. Aunque tú cambies de color. Yo siempre sé por dónde vienes. Yo te conozco, camaleo.